Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que las jugadoras de la selección Colombia siguen imponiendo su talento en la cita mundialista y este domingo logró vencer al combinado alemán en un triunfo histórico que las mantiene vivas en los octavos de final de la copa del mundo millones de mensajes de apoyo y elogio le han enviado a este grupo de mujeres que con casta representan a la nación ante el planeta uno de ellos vino por parte de la barranquillera Shakira quien ya las había felicitado en su partido anterior dios que orgullosa estoy de mi equipo dijo a través de sus redes sociales destacando el papel que ha tenido el combinado en el torneo Shakira sigue expresándole al mundo el orgullo por sus raíces desde su tierra natal hasta su país siendo un fiel representante del talento cafetero su voz ha traspasado fronteras logrando que sea una de las artistas latinas más importantes de la historia su potencia sigue intacta y no sólo en la industria musical sino a través de acciones sociales que la hacen un ejemplo ante el mundo combinando su labor amor filantrópica con numerosos mensajes para las mujeres ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida este año es sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos más valientes y más independientes de lo que nos enseñaron a hacer desde el año anterior la estrella del pop latino reconoció el momento gris que atravesaba su vida tras su ruptura con su expareja cada día libró una lucha interna que con el pasar del tiempo ha podido superar para nadie es un secreto que la barranquillera es fanática de los deportes se le ha visto en carreras de la fórmula 1 partidos de básquetbol de la nba también la hemos visto en juegos de baloncesto precisamente ayer se filtraron unas fotografías en donde la pudimos ver a ella y a sus dos hijos milan y sasa con los jugadores de los doggers de los ángeles de hecho se acabó de filtrar una nueva fotografía del artista con el equipo femenino eucla de baloncesto en ella podemos ver a shakira con un conjunto de flores con fondo rosado a media pierna con unos zapatos con plataforma rosado y su gran cabellera suelta se nota que la cantante está feliz disfrutando con sus pequeños disfrutando de la vida que piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios